Mijan, ¿él es nuestro hijo? No lo es. Nuestro hijo murió. Ahora déjame, tenemos que irnos. ¿Por qué no me dijiste que tenemos un hijo? ¿Por qué haces esto, Mijan? Respóndeme, ¿cuántos secretos más tienes? Por favor, mírame a los ojos. Solo te pido un poco de verdad. Por favor, ya basta de mentiras. Mijan, dime. ¿Mijan es nuestro hijo? Déjanos en paz. Él no es hijo tuyo. ¿Estás segura? Mijan, ya es suficiente. Sí, es tu hijo, Mehmet. ¿No te das cuenta de lo mucho que se parece a ti? Espera, no. No puedes irte.